un saludo a todos y bienvenidos ya somos casi 5000 suscriptores que forman parte de mi canal de youtube y como agradecimiento quiero hacer un vídeo especial en la que los protagonistas y seáis vosotros el vídeo lo quiero llamar 5000 gracias que nos cuentas y participar es muy sencillo yo me encargo del montaje amigos pero necesito vuestra aportación en forma de archivo envíame a mi correo una foto o un vídeo personal con el tema que nos cuentas vuela de tu imaginación y saca el zeta que llevas dentro no dejes pasar la oportunidad y si eres bloguero youtuber envíame junto con el archivo al hombre de tu canal ahí te dejo la idea nada más tengáis vuestro archivo me lo envías a mi correo junto con una pequeña descripción de lo que queréis contar si envía el vídeo que nos queda a los 20 segundos y recordar no enviarme nada sacado de internet todo con calidad y grabado en horizontal quiero que todo el mundo participe no te lo pienses vamos a hacer algo divertido juntos que nos cuentas